Hola, vamos a probar un mezquiriz chardonnay del 2011, de la denominación de origen Navarra. Como veis, tengo dos copas, nuevamente servimos el vino blanco en la pequeña. Este vino, al estar fermentado en barrica, lo vamos a servir en una copa más grande, para que respire más, porque es un vino con más peso, más cuerpo y así le dejaremos que respire, se va a expresar mucho mejor. Bueno, tenemos un vino blanco, de color amarillo pajizo, con reflejos también amarillos pajizos y dorados. Estos dorados marcan un poquito la evolución que ha tenido el vino dentro de la barrica. Es un vino con bastante cuerpo, con la gran formación de lágrima que tiene en la copa. El nariz es un vino potente, de una gran intensidad. Es goloso, vienen toques de mantequilla, toques de brioche, toques ahumados y un fondo de fruta blanca como pera o plátano. En la boca, es un vino con una entrada golosa. Encontramos un punto dulce. Esto es del peso que tiene la uva, la chardonnay, fermentada en barrica. Luego avanza fresco pero con mucho peso, con mucha densidad. Tiene un posgusto largo y yo lo serviría a unos 10-12 grados. Estos vinos con madera necesitan un poquito más de temperatura. Si no, nos amargaría demasiado el toque de la madera. Va muy bien para acompañar un mar y montaña, para acompañar un foie fresco a la plancha con un poquito de puré de manzana. Y por qué no, un besugo al horno. Que disfrutéis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!